Bienvenidos a Destiny, el juego que sacó una expansión y en menos de un mes y medio se volvió monótono y aburrido, tanto que hasta el viajero se quedó dormido. Este es el show de Chur. Vamos a ver dónde está Chur y si es que trajo algo bueno. Allá voy, concha tu madre. Puta, los hueones de Bungie otra vez dejaron al Chur en el mismo lugar de la semana pasada y después dicen que los jugadores no sabemos entenderlos. Chur se encuentra en el arrecife, igual que la semana pasada. Puta que son maricones, Bungie la concha tu madre. Chur trajo tres cosas repetidas, una cosa que no había traído hace bastante tiempo, pero bueno, en fin, podríamos decir que es una semana medio que como siempre, en el show de Chur. Y para comenzar la semana llena de alegría, qué mejor que comprar el casco del guerrero eterno, con una cara de alegría que me puedo llegar a eyacular de emoción. Este casco es ideal para usarlo con la subclase de asaltante, mejora tanto lo que es el puño del caos, como también todo lo que tiene que ver con la energía que usa y las granadas y todas esas cosas. Como pueden ver, la alegría que emana este casco es impresionante. Bueno, esta es la cara que tenemos todos los hueones que jugamos Bungie desde el año 1, que estamos chatos con tanta mierda y que los hueones nos castiguen entregándonos tan poco contenido. Aprendanlo a los hueones de GTA V, llevan como tres años con el juego y todas las semanas sale una huea nueva para el juego, concha tu madre. Este casco de cazador es un casco bastante antiguo, es un poco lo que Bungie piensa de nosotros, si ven el título se llama radar de sopenco. Eso es lo que Bungie cree de nosotros, que somos unos hueones sopenco que nos pueden meter el dedo hasta el podo hueón y nos venden cualquier mierda y nosotros nos ha hueonado, le creemos que nos van a cumplir nuestras puras hueas. Este casco es ideal para ocuparlo en crisol porque te permite tener un radar activo cuando apuntes con armas principales, lo cual es sumamente útil cuando nos juegas crisol y todo lo que tiene que ver con el estandarte de guerra y toda esa mierda. Estos guantes de hechicero hace bastante tiempo que no salían, pero ya han salido por lo menos dos veces este año, son ideales para ocuparlos con la subclase de electricidad o invoca tormentas. Cuando ocupa el ciclón o la bomba de energía, permite que caiga un rayo al suelo, lo cual detona de manera bastante expansiva. Entonces estos guantes son ideales para ocuparlos con esa subclase, van a potenciar mucho el personaje, así que bueno, si ven a un hueón que tiene estos guantes, arranca concha tu madre hueón, corre hueón, corre como que no vieron mañana hueón, ¡corre! Esta arma, la régimen suros, es un arma del año 1, era un arma pero extremadamente codiciada por el hecho de que se volvía más eficaz a medida que tú seguías disparando, pero también después con el tiempo se le agregó el hecho de que cuando tú ejecutabas una baja, se copiaba la habilidad de la muerte roja de poder recuperar salud. Así que es un arma bastante buena, no es para volverse loco, pero se podría decir que es un arma que vale la pena tener en colección, aprender a jugar con ella. Así que si te sobra moneda, ¡pum, pum, 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 pum. Y también nos trajo para poder mejorar la estética del aullido de cría de lobo, para que tengamos armas cada día más heterosexuales. Y como siempre, no se olviden de comprar las famosas tres monedas, esta moneda de Chur, que es ideal para poder jugar en la fragua del Arconte, en las misiones de asalto heroico semanal. En ocaso, la verdad es que nos está resultando mucho. Para jugar la raid, siempre es positivo ponerse una en cada jefe principal. Bueno, para los que todavía piensan que la fragua del Arconte ya no entrega nada, bueno, aquí les estoy dejando una imagen en la que ustedes pueden ver, que me entregó tanto espectro como una faldita super masculina y un artefacto, el nivel 396, 397 y el otro no me acuerdo cuál es el nivel era, así que para que sepan que efectivamente pueden obtener algo bueno de allí. Bueno, esto fue lo que trajo Chur esta semana, lo que me da lata es que Bungie ni siquiera tiene el ingenio de poner a Chur en otro lugar, para que sea por último divertido andar buscando a este conche su madre. Pero bueno, así está Bungie, creo que se merece que ha perdido cada día más jugadores, que el juego cada día se da más a la chocha. Así que eso amigos, suscríbanse al canal, participen en el sorteo por los 1600 suscriptores que ya estamos prontos a tener, quieren jugar partidas de Crisol para grabarlas y subirlas en un ánimo de humor, ya saben que me pueden contactar. Y nos vemos, y recuerden que Bungie y Chur se vayan a la concha su madre.